Te envuelve como un vento, envía tu espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra, que numerosas son tus obras, Señor. Y todas las hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas, bendice alma y renueva el Señor, envía tu espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra, todos los vivientes a guardar a que les des de comer a su tiempo, les das el alimento y lo recoges, abres tu mano y se deshacias de bienes, envía tu espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra, y renueva la paz de la tierra, que numerosas son tus obras,